era un partido muy muy difícil ellos tienen jugadores de muchísima calidad por suerte no jugó el hobbit que venía saliendo de una lesión tienen a yo vi que no te puedes descuidar porque su velocidad es diferente al resto de los jugadores eddie brambila jugador con mucha categoría leo ramos un jugador que viene de japón me parece que hicimos una gran victoria entre un equipo que tiene muchas figuras pero felizmente estoy obteniendo respuesta de jugadores vitales para nosotros de la solvencia de campestrini la personalidad el nivel alto que está teniendo gaby h y bueno eso contagia al resto de los muchachos al canelo a christian lópez que se está poniendo a punto y julio nava que hoy jugó como lo venían pidiendo perfil cambiado y fue fundamental al tener el mano a mano con christian pérez que sabíamos que por ahí podíamos el ganar el partido estábamos conscientes de 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 la calidad que tenían ellos y sabíamos dónde podíamos lastimar de repente el partido y el desgaste va generando una fatiga que ya no están muchos jugadores no estaban al 100 de repente cuesta mucho a aquellos que están de cambio mantener esa dinámica del once titular pero lo hicimos bastante bien sabíamos que el rival si nos iba a venir con todo pero pudimos trabajar lo de repente por ahí pudimos culminar otra opción de gol si hubiéramos sido más más finos en en ese contragolpe que se presentó y bueno seguir rescatando el trabajo de equipo la unión que se tiene el compromiso que tienen cada uno de ellos para buscar la ilusión de de ser un equipo protagonista yo yo 6 y 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